La Grieta Años de investigación, llenaron sus archivos de toda clase de pruebas Horas de escucha, agudizaron sus oídos para descubrir todos los detalles Muchos quisieron destruir sus registros para no quedar involucrados Pero fue imposible Ahora en la Rock and Pop, nos muestra todos los elementos de la causa musical Llegan Los expedientes secretos Bach A cargo de Bactracio O David Torres Una canción nueva Para todos ustedes Dice Con un equipo de audio en un cassette Sí, sí Grabé la misma canción otra vez Que habla del amor que no se fue Que habla del amor de una mujer Es Cumbia Cabeza Sigue con D Sigue con Noticias Pensa Si no era el estraboscópico Para toda la gilada Que dice Que no se baila la cumbia ¿Cómo baila la cumbia? Me enseñan a bailar como es ¿Cómo se baila la cumbia? ¿Se baila la cumbia de Córdoba, sí o no? La Grieta Porque este ritmo se llama Porque este ritmo se llama Curururucucumbia ¿Cómo baila la cumbia? ¿Cómo baila la cumbia? ¿Dónde están los cumbieros de Córdoba? Háganle un ruido ¿Y las cumbieras? ¿Qué pasa? De Chile Con un equipo de audio en un cassette Grabé la misma canción otra vez Que habla del amor Que no se fue No hay que fumar, no hay que fumar Que habla del amor De una mujer Si yo te aprecio No te desprecio No tienes precios Se hacen los precios Son todos necios Con esa desprecio ¿De qué se la dan? Si yo te aprecio No te desprecio No tienes precios Si yo te aprecio Si yo te aprecio Son todos necios Con esa desprecio ¿De qué se la dan? Amor celestial Amor divino Por una princesa Joya de un hilo En tu corazón Yo pedí asilo La única solución No perderé el hilo Amor celestial Amor divino Por una princesa Joya de un hilo En tu corazón Yo pedí asilo La única solución No perderé el hilo No, no, no No, no, no La grieta ¿Qué pasa Córdoba? ¿Qué dices? ¿Cómo baila Córdoba? ¿Cómo baila? ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila este ritmo? ¿Cómo se baila? Quiero aprender ¿Cómo se baila este ritmo? ¿Cómo se baila este ritmo? Con un equipo de audio en un cassette Grabé la misma canción otra vez Que habla del amor que no se fue Que habla del amor de una mujer Si yo te aprecio, no te desprecio Precios y hacen los recios son todos Con ese adefesio de que se la da Si yo te aprecio, no te desprecio Precios y hacen los recios son todos Con ese adefesio de que se la da Amor celestial, amor divino Por una princesa, joya del Nilo En tu corazón, yo pedí asilo La única solución, no perder el hilo Amor celestial, amor divino Por una princesa, joya del nido En tu corazón, yo pedí asilo La única solución, no perder el hilo No, 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 no Y esto se acabó, y demos vuelta Demos vuelta a la página Muchas gracias a toda la gente presente Chao En Córdoba La suma Una empresa ¿Cómo sigue esto? ¿Quieren que esto siga?